Hola a todos, aquí el siguiente video de Bright Direction 2 y como verán aquí me apareció una misión de personas desconocidas y va rumbo a la misión principal pero como vieron me apareció la misión tranquilo la misión de una persona desconocida por cierto he ido donde la recompensa y me pilló por sorpresa de que no puedo sacar esto de ser el más buscado debe ser el hombre bueno aquí está me pilló por sorpresa eso me evitar me tratan mi me me u me no este hombre debe tener problemas mentales vamos a llevarlo a su hogar ahora me avisa vale que verga fue ese ruido no puedo preguntarle como esta vale uy este lugar la primera vez que vengo aca la primera vez que vengo aca bueno si si ya me tombe vamos por alla ahí está ah 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 ¿Tienes algo para mí? Oh, sí, por supuesto, señor. Amor y amistad en la oscuridad. ¿Qué más hay aquí? Obadiah Hinton, eso es mi. Amor y amistad. Amor y amistad. No somos una ciudad rica, señor. Pero con amor, rico. Te agradecemos. Ok. Las habilidades de los ancianos. Bueno, sea lo que sea. Ese hombre tiene problemas mentales. Vale. Ay, vale. Vamos a donde la misión principal. Ya que por ahora solamente tenemos esa. No estoy seguro, pero creo que este viejo... Bueno, este juego hay tantos personajes. Que te llegan a olvidar algunos de ellos. Pero creo que este viejo ya lo hemos visto antes. Creo. No estoy 100% seguro. Pero bueno. Es un tipo que tiene problemas mentales. Algo malo le pasó. Algo lo traumó. Que le tiene ahí metido en la cabeza. Pero bueno. Fue un agrado. Igual ayudarle un poco. Ya que es un hombre que está indefenso. Tranquilo, tranquilo. Eh. Eh. Oh fuck. Fuck. No. 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 F***. Bien. Oe, una puta. Oh fuck. Bien. Es un puma? Si. Es. Bueno. A ver donde me apareció aquí. Me pillo por sorpresa el viejo Necesito la piel de él Porque en la tienda de Arthur Necesita las dos pieles de pumas Y recién tengo una acá Así que aprovechando que salió la piel perfecta Vamos a aprovechar y hacerlo Perfecto Bien, no tiene nada del núcleo Así que Vamos a darle esto Ay no Vamos a darle esto de nuevo Vamos Dí ya a los dos mil primeros en él Pero bueno, da igual Vamos Vamos ¿Qué has seguido? No ¿Qué has seguido? No No Ok ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema, partner? No, no No te parece tan bien ¿Qué pasa con ti? No hay nada conmigo No hay nada conmigo No hay nada conmigo No hay nada conmigo Tal vez el tiempo para la gente como nosotros ha pasado. No necesitamos un ratón. Nos hemos llegado más de la ciudad. Y ellos saben quién somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. De la forma que veo, lo mejor que podemos hacer es dejar la semana. Pasamos, obtenemos el dinero y comenzamos. Eso no está sucediendo. Bueno, algo tiene que suceder y rápido. Sin embargo, Cornwall, esos Pankertons, ellos nos han quedado aquí y no hay nada de ellos que detengan. Bueno, Cornwall es por qué estamos aquí. ¿No nos vamos, Dutch? Sí, es hora de ir. Vamos a ir al río. Oh, dejemos a Cornwall alone. No, no es. Nos necesitamos dinero. Pero la salvación, ahora? Claro que es para la salvación. Vamos, Arthur. Esto no debería ser una misión de salvación de la salvación, Dutch. No es valiente. No sea ridículo. Oh, Arthur. Es solo una simple llamada social. Malduch cambió totalmente. Entonces, ¿qué vamos a decirle a él que necesita ser dicho? Él ha estado hampiando a nosotros desde Valentín. Él es la razón por la que Hosea se mató. Su negocio de azúcar está destruyendo a la gente de Guarma. Este ciudadano, Arthur, es su ciudadano. Él ha comprado solo para destruir a estos chicos. Su azúcar, su olio, su ley. Estos son malos que no puedes acelerar, Dutch. Nosotros queremos hombres. Entonces, ¿por qué te vas a ir a John contra mis deseos? No quiero que él se mantiene. No quiero que yo. Nosotros vamos a cortar un negocio, Arthur. ¿Qué te vas a decir? Nosotros queremos salir, y Cornwall quiere que nos dejan de robar a él. Y todos sabemos que su dinero es lo que mantiene los Pinkertons en nuestra cabeza. Él es América, Arthur. Y yo quiero salir, y él... Él no nos dejan de robar. Se hagan mucho sentido, Dutch. Se hagan mucho sentido, ¿verdad? Se hagan mucho. Un negocio, un ruido, y luego vamos a ir. ¿Me viene escondido acá? No sé. Pero bueno. Minga siempre ha sido así. Ya lo conocemos ya. Pero Dutch, el cambio, no ha sido nada bueno. Ella no piensa bien como antes. Es un hombre que no se toma su tiempo. Eso estoy haciendo, pe. Vale. Tienes que condenarme ahí, sí o sí. Y yo esperando. Marvina. Yo quiero agradecerles por su hospitalidad, Mr. Cornwall. Este fue un reunión de negocio, Mr. Milton. No somos amigos. No somos amigos. ¡Claro, señor Cornwall! Sé que has escuchado esto antes. ¡Chant, señor! Send a telegrama a Goldberg en Nueva York. Tell them I won't borrow at more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. ¡Yes, señor! We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Van Der Linde. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Dinsbury. Mr. Cornwall. Now, listen up, Dinsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement. And I intend to make it a success no matter what the cost. It's the wages. Folk feel that you... Folk feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir, not two figs. And it's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. The only difference I can see is I choose whom I kill and rob and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000 and safe passage out of here, I'll let you live. I'll let you live. Come on, Mike is going after those papers. Let's find him and get out of here. There he is. Oh, my God. He moves a lot. No. Come on. I found something interesting. Come on. We gotta move. We gotta move. We gotta move. There are more people. All over the place. Follow me. And stay close. We had enough heat on us before. Now we're gonna be torched. This is the only way you'll see. Trust me. Trust you. You sure you got the bugs for this, Morgan? ¡Cállate la mierda! Tenemos un molde hacia atrás. ¡Clará un poco de espacio! ¡Excelente! Dije que esto no era una misión de revanque, ¿no? ¡No era! ¡Tenemos lo que vinimos para! ¡Vamos, hombre! ¡Este camino! ¡Esta camino! ¡Esta camino! ¡Este camino! ¡Vamos! 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 Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Talens! ¡They're still coming! ¡Where's the master?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, boy! ¡Ah, hombre! ¡Looks like we've lost! ¡Now, maybe! ¡Oh! ¡We all OK! ¡Interestin social call! ¡Oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan! ¡We all knew sooner or later, Cornwall had to go! ¡Let me see them papers! ¡It's more attention we don't need! ¡Feel like the whole world's closing in on us! ¡Dutch! ¡It won't be long before they find where we're hiding out now! Especialmente porque no estamos exactamente encerrados. Solo necesitamos una distracción. Comprensle un poco de tiempo. Parece que la compañía de Cornwall ha aprobado un contrato con el ejército. Y también están moviendo dynamite desde... bueno... las minas de Annesburg a San Doni para reaccionar. Y hay fondos en su fábrica de oil. Tal vez hay una manera de traerlos a nuestro lado y obtener el dinero que necesitamos. Micah, vayas a este dynamite. Toma Bill, yo creo, Arthur. También vas. Nos vamos a necesitar mucho. Y Micah, necesitamos hablar. Buscamos algunas cosas. Claro, boss. Buscamos lo que? El plan. Vamos a salir de aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada, ¿no? Hay una casa vieja cerca de Van Horn. Conocíme ahí cuando puedas, Blacklung. Nos vamos a ir. Nos vamos a reunirnos en el campo. Esto es malo. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Espérame que caballo venga. Parece que viene. Si, viene. Perfecto. Vale, tenemos dos misiones más. Si Esta es la más cercana que está Reverendo Wason Necesito hablar con algo importante Wason, ¿quién era? Ah, si Aquí robar carro explosivo Proveo en el ejército que se dirige a Sander Y desde el... Vale Vamos al Al campamento nomás ¿Sabes por qué me cambió el arma? No le importa Vamos a la siguiente misión de inmediato Debo marcar el lugar Aunque igual hay que seguir derecho nomás Vamos Por cierto voy a aprovechar de donar De nuevo a este viejo Voy al campamento Voy a donar Las pieles Y Después voy a mandar los 2000 para que suba a los núcleos Esta es la máxima antes de hacer esta misión ¿Qué está? Bien Bien Bueno, al menos es que está aquí Bueno, al menos es que está aquí Gracias por sacarle a los núcleos Gracias por sacarle a los núcleos Puedo realmente usar una buena comida para este stew Piel mapache Piel mapache perfecta Y Piel de puma perfecta Bien Nada más Vamos a mandar los 2000 de inmediato ¿Qué hora es? Bien No le he dicho nada Bueno Me voy a mandar los 2000 Deje Ocho horas O lo mínimo Si Bueno, no importa Bien Bien Ahora se siente mejor este hombre Bien Vamos a hablar con Wanson Bueno, no Wanson Lo de yo ¿Estás bien, señor Morgan? No lo sé, Reverend Estos son momentos desafiadores Para todos nosotros Sí, muy desafiadores No te pareces tú mismo De alguna manera Yo siempre me sentí Yo me dejé la morfina, señor Arthur Reverend Swanson ¿Puedes excusarnos un minuto? Claro No, of course Nueva York Nos vamos a ir a Nueva York Ahora, ellos nos detenían South, East, West Nos vamos a ir a un barco Nos vamos a ir a un río Y nos vamos a ir a North Nueva York Luego, Tahiti Las Islas Fijas O este lugar Nueva Guinea Dancen, girls Freedom Pero primero Tenemos que hacer Un montón de smoke Un montón de Comoción Y luego Nos desaparecemos Necesitamos más Comoción Un granito Y un granito Un granito Un granito Un granito Nos vamos a ir a un granito Un granito Un granito ¿Dutch? ¿Estás bien, Arthur? ¿De acuerdo? No, estoy bien ¿Puedo interrumpir? Un granito Un granito ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Nosotros y yo, eh, pretendíamos ser mercenarios. Me hicieron un gran favor. ¿Dónde Vandalin? ¿Cómo lo haces? No bien, señor. Bueno, perdón de escuchar eso. ¿Cómo es tu padre? Mi padre confuso la sabiduría con la maldición. Su gente, mi gente... Nosotros sufrimos demasiado. Nosotros hemos confiado demasiado demasiado. Ahora ellos han tomado nuestros huesos. ¿Quién? La división de infantry en Fort Wallace. ¿Por qué? Colonel Favors es un lio y un matrimonio. Esas personas no van a parar hasta que todos nos muertos. Sin huesos no podemos luchar. Sin huesos no podemos luchar. Sin huesos no nos vamos. Esto es otro acto de guerra. Entiendo eso. Los hombres me han ayudado antes. Y tengo dinero. Ponle tu dinero, hijo. ¿Qué piensas, Charles? Sabes que te dije a tu padre que no voy a luchar contra algunos huesos. Pero no he hecho nada de suerte. Pero no he hecho nada de suerte. Vengan a seguir. Sí. Arthur, debemos ir con ellos. Y intentando evitar que las cosas se... ...en la mano. Creo que... Vengan a seguir. No voy a pagar más huesos. Sabes. Me veí que Eagle Flies es chisos pero yo no veo que no ayuda nada. Especialmente no conATs los que están enfriando en un tránsito. Tenemos gente que vécu por including nosotros sin meter en護 chests en la lista, ¿sabes? Quieres dejar que los hombres por aquí bajen todos por ti? No. No. Es que no te heo. Es todo lo que pasa en este mundo. Bien, viejo hombre, conduce el camino. Los huesos están en un barco cerca de Van Horn. Tenemos un hombre esperando por nosotros ahí con algunas canoes. Probablemente esto puede ser hecho sin matar a nadie. Claro. Lo que será, será. En todos modos, me diga sobre este colonel Fabers. Es un hombre malo. Él y su regimen han hecho el placer de perseguirnos. Todos los jóvenes han sido tomados de nuestra reserva, y se enviaron a las escuelas reformas. Muchas mujeres también. Los viejos, enfermos y enfermos, pero se deshidratamente retiran la medicina y la comida de nosotros. Esto termina hoy. Tienes mi palabra sobre eso. Cuando hizo eso, cumple. Pero no siempre. Esperemos que hoy no sea la excepción. Y vamos. ¿Por qué estás involucrado en esto, Dutch? Tú sabes mí. Si nos disparamos, los chicos necesitamos disparar. Nos salvamos. Los chicos necesitamos salvar. Los alimentamos. Los alimentamos. Los alimentamos. No esto de nuevo. Hace mucho tiempo, desde que nos ayudamos a nadie solo a nosotros mismos. Y incluso tú sabes eso. Los que están en la muerte. Hoy te dije. Noir. Necesitamos. Noir. 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 No lo sé qué significa. Noir. 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 nos dijimos que debemos ir hacia una conclusión, ahora. Claro, pero ¿qué tiene que ver con eso? Un gran conflicto, honesto entre el ejército y los indígenas podría ser solo la distracción que necesitamos. Matar dos perros con una estona. Cornwall estaba financiando el asunto de Pinkertons. ¿Por qué crees que yo he contado con ellos? Nos hemos terminado. El gobierno es mucho más probable que los llevarlos a otros problemas. Especialmente si hay un nuevo escándalo. Y luego podemos despedirnos. Como dije, solo necesitamos ese ruido. Y un nuevo escándalo. ¿Sabes que regresé? Por el cuello que había escondido fuera de Shady Bell. Y nos estamos cerca, Arthur. ¿Ese dynamite? ¿El contrato de la carretera con el ejército? Todo fue en esos libros que Micah encontró. Tengo un plan. Tienes que confiarme. Niños que sepan Y nos han borde perdido el reto. Ahí está el Peita. Estos hombres, como dije, ayudantos. Tengo unas canoes, todavía está malvado en el canal. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que llegar a ese avión. Creo que el mejor plan es paddler ahí silencio. ¡Vamos! ¡Mira cuánto guardia! ¡Uff! ¡Mira cuánto guardia! ¡Vamos! 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 Dijo intentan matar a... Bueno. No importa. ¡Vamos! 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 ¡Ahí dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuál es! ¡Mira! ¡Nos podemos ir más allá que eso! ¡Lo reclamo! ¡No! ¡Vamos! ¡Uh... ¡Vamos! ¿Qué diablos? ¡Ah! ¡Vamos a la vuelta con nosotros! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¿Qué te sientes con el encor? ¿Vale? 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 Bueno, lo tengo que ver? ¿Vale? 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 Los cabellos de los nativos escaparon ¿Qué tengo que hacer ahí? Vale, hay que intentar recatar Vale, ya Vale, vale, vale Vale, tengo que montar uno y los otros cabellos Tengo que guiarlo Déjate los cabellos a la orilla ¿Viene con nosotros? Sí Ahora sí Toma el caballo equivocado Pero ahora sí No 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 Por fin saco de plata, ya, hace rato que no saco. Noquea dos soldados en el barco. Me había sacado de oro perfectamente, pero no, la cagué en matarlo. Me di cuenta después. Que decía, noquea a los guardias, algo así decía. Vale, tengo tres misiones más principales. Perfecto. Necesito hablar de algo de importante ahí. Mika. Hay que ahorrar el carro de presión. Vale, este de acá. Lluvia cae. Hasta el primer chile que yo la haría con lluvia cae. Vale. Pero me voy a hacer esta misión de acá. Ay, Dios. Perdón. Bueno, murió. Eh, buen chico. He murió de una forma estúpida. Bueno. ¿Vale? ¿Tú es tan interesante? ¿Tú te gustó? Bueno, no importa. ¿Dónde está la puerta? Aquí. Oh, mira a ese hombre. Tiene que apretar la cabeza. ¿Tiene que apretar la señora Marjorie? Sí, y la señora Marjorie apretara Bertram. ¿Entonces por qué no te vas a decirme donde ese maldito Magnifico se ha ido, para que pueda pasar con la arma que no sabe que está en forma? Él me envía, él nos envía. A la hora de ver, Bertram y Marjorie. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Imagina, salvando a la gente. Llegando a la tuya, metaforicamente lo digo, como una madre, cargando y levantando a la gente. Y luego van a disparar a ti en la cara. ¿Tienes que traje a un amigo cercano? No, espero que no. Bueno. ¡Trechería! Y estas son las malas, no amables personas. Y yo los hice sonidos, sueños, entretenidos. Oh, no, no, la familia no es suficiente. No, no, el vino ha ido a tripas al lado. Mi pequeño maga ha ido e hizo la mamá en el超ón. ¡Oh, maldita! ¡No, Vertum! ¡Vertum! 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 ¡Pout a la buena persona! Haz algo y va a comer. Easy there. Easy there. ¡Siri! este es fuerte toma vamos hombre ríndete oh ahí está ven aquí, Bertram oh sí, Marjorie está aquí nadie te va a perder mamá, deberías mantener esa cosa en la caja deberías pensar en quien te sirve déjame, no te preocupes no te preocupes, nos pagaremos ven aquí, Bertram no nadie te mira como mamá no nadie te preocupes como yo especialmente no ese Magnífico pero él es mi amigo si, si era tu amigo él estaría aquí, ¿no? él no habría abandonado nos oh, no habría tenido ese whoopsie, ¿no? whoopsie heart yo sé, mamá va a hacer todo mejor pero primero hay que decirme no sé, ¿no? no sé, ¿no? No, 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 no. Ahora tengo maquillaje de teatro. ¿Y dónde está mi sombrero? Aquí está. Aparecieron más misiones desconocidas, ¿en serio? Ahí hay uno. Ahí, espera, visitamos... Dos. Fetra, te dijo que me dijo que compara en algún lugar del bosque. No está tan lejos ese, ¿eh? Podríamos hacer el logro, ¿no? Sí, ¿por qué no? Vamos. Vamos. Uf, cuidado. No está tan lejos. No está tan lejos. Se dan cuenta cómo tenía su cabeza, ¿eh? Aplastado. Quizás con ese accidente que tuvo, le dejó así a ese hombre realmente tiene problemas mentales, ¿eh? Se comporta como un niño, ¿eh? Pero... De cuerpo adulto. Y cuando se enoja, pega bien fuerte y bastante resistente, ¿eh? Aguantó varios golpes porque el tumorga es físicamente muy fuerte. ¿Se acuerda con el matón gigante que peleamos en el bar? Bueno, normalmente resiste varios golpes más, pero... Pero ahí demostró que el tumorga tiene mucha fuerza. Se puede enfrentar físicamente con quien sea. Veamos esta misión ahora, ¿eh? La seguridad de los acciones, parte 2. ¡Vamos, señor! ¡Vamos! No porque nos preocupamos, ¿no? No, no, porque nos preocupamos. ¿Qué estás hablando? Los demonios suceden por la fruta, señor. La oscuridad. La oscuridad está... Está en todo lugar donde él era correcto. ¿Qué estás hablando? ¡Van en oscuridad! 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 ¿Qué diablos pasa? Está matando a mis celdos, socorro. ¡Van en oscuridad! ¡Van en oscuridad! ¡Ah, solo lobos! ¿Demons? No tienes nada que hacer. ¡Muere, espíritu! Está seguro ahora, ver si hay más de ellos Oh, gracias, hermano Hay más, ¿no? Hay más, ¿no? Hay más Ya lo estaba escuchando hace rato, ya ¿Qué es eso, demonio? No, no es fácil ¡Está ahí! ¡Eso es la forma que va, hermano! ¡Tengan a Cain! ¡Tengan a Cain! ¿Dónde está? ¡Tengan ahí! Ok, voy a manejar esto ¡Ey! ¡Ey! ¡En la pared! ¡Brother Cain! ¡Praise a ti, hermano! ¡No pensé que lo haría! ¡Vuelvan a la ciudad! ¡Vuelvan a los perros! ¡Oh, Dios mío! ¡Me ayuda! ¡Vuelvan a los perros! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso son bastante! ¡Los perros! ¡Uno! ¡Eso son... Él dijo que llegaría en muchas formas, y dijo que su protección llegaría en muchas formas. ¿Qué estás hablando? Es solo los perros malos, hidrofobia o algún otro poesía. Él dijo que no nos preocupara. Lleguen a las personas a casa, señor. Lleguen a una arma y maten a los perros malos que vean. La vida será perfecta. La oscuridad ha llegado para nosotros. Él era correcto. ¿Quién era correcto? Yo era. Lleguen a los perros malos. ¿Quién eres tú? ¿Creo no hay más los perros malos. La oscuridad変a. ¿Cant Rancho? has changed what curse these poor people i will save you i just saved him and it weren't no curse it's just sick dog dark charm possess the words i told you he told me he did he told me i found water don't touch it he found the curse so the woods are full of these while they remain the curse will remain yet the woods are also full of demons i will find a way have i lied to you thus he never lied to me come obadiah feed me so you're saying if someone destroys those charms the curse is lifted the woods are full of demons and the demons protect the charms and the charms protect the demons it's impossible i can see that it's impossible there ain't no demons don't disturb the woods yes i told you he would come and he would help and he would laugh well you you told us i'm in the amulet of the second of the screen solamente habla del amuleto de esa supuesta maldición por lo que logré entender yo creí que en el momento que estaban hablando ellos de supuestos demonios o maldiciones me imaginaba un animal salvaje un animal leyenda verdad me imaginaba eso este es el amuleto no cierto si el amuleto que se encuentra en el bosque debe de traído para acabar con la maldición de fritz que porque no sé si alcanzaré diría que no bueno probemos me quedan otros nueve minutos para superar la hora no a ver quiero ver algo tengo ahí uno dos dos misiones secundarias no es cierto son dos misiones secundarias ya entonces voy a dejar esto hasta acá en el siguiente vídeo haré esa misión no quiere decir que nada me voy a despedir el favorito a tirar la campanita y lo veremos en el siguiente vídeo chao todos